Van a poner un nuevo parche para el Microball Recharge mañana 24 de octubre. Yo quiero hablar sobre este parche. Obviamente como va a estar el mantenimiento mañana 24, quiero hablar sobre este parche donde van a ver unas mejoras y unas actualizaciones que sería este post que nos puso el foro de Microball Recharge. Vamos a leerlo. Hay un detalle en esto que quiero contarlos con ustedes, así que vamos a leerlo. El parche será 24 de octubre, o sea mañana, hoy es 23. Lo que va a hacer mañana el mantenimiento es implementar unas actualizaciones y correcciones de errores. En la actualización dicen que van a tener nuevas configuraciones y mejoras de idioma. Aquí vamos a ver lo que se dice. Se agregó una selección de idioma para Brasil. Se corrigió un error tipográfico en la selección de idioma. Brasil. Esta es una versión beta y se actualizará con el tiempo. Eso es el tema que quiero hablar, pero vamos a leer lo demás. Aparte de ese idioma de Brasil, dice, mejoras de la función de repetición. La otra retícula agregada. Se corrigió que las armas no estuvieran equipadas en el momento adecuado al mover la línea del tiempo en las repeticiones. Bueno, lo demás aquí estará. Yo solo les voy a dejar el link. Lo que para mí no es relevante. Lo que es relevante es que sobre este tema, esta sección de un nuevo idioma que están implementando en fase beta, un nuevo idioma a Brasil, portugués. No entiendo si, o sea, no sé si los de Brasil, los que hablan portugués, no sé si crearon o se juntaron para mandar reportes masivos para que le hicieran caso en las fuerzas, implementar este idioma, agregar este idioma Brasil al juego de microboles. Yo quiero saber si esto es posible, que a la fuerza, no sé si a la fuerza o simplemente les hizo caso a unos cuantos y se les hizo fácil agregar Brasil cuando nosotros llevamos mucho tiempo queriendo tener el juego en el idioma español. Audio, voz, texto, e implementarlo. Estamos queriendo, la gente de la TAM también quiere implementar este idioma español. Yo no entiendo por qué están agregando, no sé si son los primeros en la lista de los que se le hacen más caso a ellos, porque está España, luego otros alrededores, y al parecer nosotros estamos en los últimos de la lista. No sé si tenemos que juntarnos para crear un reporte o enviar mensaje al foro masivamente para que nos hagan caso, la verdad. Yo solamente les estoy dando esta información y ustedes déjanme saber qué opinan, amigos. Van a agregar muchos detalles y mejoras y correcciones de errores al juego mañana sobre el mantenimiento. Van a uno de ellos, que es más relevante, que van a agregar el idioma Brasil y no van a agregar el idioma lenguaje español. ¿Qué pasó con la TAM? ¿Qué pasó con la TAM? O sea, somos los últimos, al parecer. Estoy de acuerdo que la mayoría de estos juegan, son jugadores peruanos y no sé si van a estar de acuerdo con esto, que no es posible que todos los idiomas, al final van a ser todos los idiomas, menos nosotros vamos a ser los últimos en la lista. Ya veo cuánta prioridad tienen en nosotros. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, amigos. Este sería más que nada un video informativo, es una queja, es mi opinión, más que nada. Así que eso sería todo, amigos. Muchas gracias por ver y comenten en el video qué les pareció esta información sobre el mantenimiento del parche que se va a poner mañana. Nos vemos en el próximo video. Adiós.